Paisajes de Quellón, en el extremo sur de la isla grande de Chiloé. Playas interminables con vistas al Golfo Corcovado. Bosques de rayanes que parecen sacados de las películas de Disney. Solo faltan aquí Bambi y sus amigos. Y en los humedales cercanos a la ciudad, aves de todo tipo. Seguidas de cerca por un regimiento de fotógrafos de la naturaleza que visitan por estos días la zona. Camuflados para no importunar a sus objetivos, apenas se distinguen en el terreno. Para ellos hubo también viajes especiales a todos los rincones que ofrecían un tema para las cámaras. Y lo más importante, con apoyo del municipio quellonino, las comunidades huillices de Yaldad, incorporadas a la red de turismo rural, organizaron el primer festival del trauco. El famoso personaje mitológico se hizo carne esta vez entre los centenares de visitantes. El trauco es un hombrecito, chiquitito, un poco feo, que él secuestraba, por así decir, o tomaba por sorpresa a las mujeres que andaban solas, sobre todo en las noches. ¿Y todavía existe el trauco por acá, no? Sí, todavía bastante. Por supuesto, en el festival del trauco no podía faltar un curante. Y se hizo como corresponde. En hoy, sobre piedras calientes, con milcados y chapaleras. Una hora al menos demora el curanto en cosete. Entonces, hay tiempo para terminar una curiosa pelota de quilinejas y otras fibras vegetales. Con ella, se dará inicio después a un deporte desconocido por la mayoría nacional. El fuego del linao. La cancha se marca con ramas de canelo, porque lo practica solo el pueblo guilliche, que integra por igual a hombres y mujeres a la competencia. Como pueden ver ustedes, se parece al rugby. Pero el lonco, o cabeza de la comunidad, nos explica el verdadero origen. Nacen cuando, de los pescadores, de nuestros ancestrales pescadores. Cuando se echa a perder el mar, ellos tienen que esperar a que amayen el mar. Entonces, ellos, para entretenerse en algo, deciden hacer una pelota de sargazo y comenzar a practicar este deporte. Que ellos lo patentaron como linao. Las mujeres aquí nada hacen por eludir los golpes. Y son tan recias como los varones en un juego que dicen disfrutar plenamente. La verdad que sí, me gusta harto. Lo llevo a la sangre y no importa el clima, no importa el lugar, nada. Así que no le tengo miedo a nada. Te tienen miedo, parece, los hombres, ¿no? Me tienen un poco de miedo, pero no. No queremos, por ningún motivo, que se pierda este deporte. Nosotros lo vamos a seguir fomentando en la medida de lo posible, traspasándole nuestras experiencias y nuestros conocimientos culturales a las demás comunidades. Un buen ejemplo de rescate y apego a las tradiciones en vísperas del Bicentenario. Y también lo mismo en materia culinaria. Por eso, la cazuela de espinazo de cordero con cochayuyo y el curanto siguen siendo los platos favoritos de los compatriotas huilliches y también del visitante. Y para estos se hizo, además, una muestra de artesanía con las vecinas tejiendo diferentes prendas. ¿Qué es lo que quiere alcanzar la comunidad con él? Bueno, potenciar y rescatar nuestra cultura chilota. Es eso. En lo gastronómico, en lo que es artesanía, en lo que es el folclor y resaltar lo que es la mitología. También hubo sorpresas para el turista, como la crema, jabón y champú de baba de caracol. Y la primera cerveza. Productos fabricados en la isla. De todo eso, habrá en la próxima temporada veraniega en Quellón. Gastronomía, acogida cariñosa y paisajes con maravillas que ojalá todos tuvieran la oportunidad de conocer.